When the sun comes, it's time to get up Told you I'll be here forever That I'll always be your friend So the north, I'ma pick it up to the end Now that it's raining more than ever Don't let me feel so heavy, kinda You can stand under my umbrella Ella no me da problema Ella, ella, eh, eh, eh Pa' mi no me da problema Ella, ella, no, no, no Ella no me da problema Ella, ella, eh, eh, eh Pa' mi no me da problema Ella, ella, no, no, no Desde que te conocí, sabía que sí Todas las mañanas para estar así Furnicando, es mi Lambo Ella tocándose mientras yo fumo Ella no fumo